La aceitama titana ¿Quién ganará? Tus explosiones no me hacen daño Espera que venga mi amigo Tu amigo Desegúreselo otra vez Pues ya lo verás Yo me voy Todavía no estoy mejorando el máximo Pero voy a proteger a mis compañeros No me importa si estás sufriendo Voy a acabarte Parece que tú eres menos fuerte que el otro Que tu amigo El La bocina Y eso Hace que No seas Nada Y él ahí sigue volando Espera Se está escapando Diablo se escapó Mientras no venga ningún enemigo Todo está bien Ya estuve esperando mucho tiempo Y este Y esta persona con cabeza de cámara Todavía no llega Me estoy aburriendo Hasta decirme que me prometió Que solo se iba a tardar Dos horas Y ya se está tardando tres Espera Ah Ahí viene Wow Ay ¿Por qué estás brillando así? Tengo brillantinitas Brillantinas es para nenas Bueno no son brillantinas Son luces Son luces Creo que No me voy a tapar A morir Van para acá Hoy ya nos visto Mi amigo Mejorador máximo Y hasta encima Lo han mejorado Oye pareces Glitchado Glitchado Tú Glitchado Tú Ay quítate Esto no es tu pelea Ay Cierto Mejor me voy a mejorar más Sí Eso quería oír Ahora tú ven para acá Ahora tú ven para acá